El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, nos alegra mucho poder compartir nuevamente una hora más de información, de formación, de entretenimiento, también aprendiendo sobre temas que nos competen y nos interesan a todos los padres y cuidadores. Muchas mamás estando en embarazo, digamos que quisieran definir o preferirían un parto vaginal, van a la fija por él, otras quisieran que fuera un parto por cesárea, por alguna razón. Otras, tal vez no sé cuántas, pero sí muchas, quisieran que realmente fuera verdad lo de la cigüeña que trajera al niño y irá a la puerta de la casa, o una empresa de encomiendas que lo dejara ahí. Muchas veces no podemos elegir qué parto tener, ni como mamá, ni como parejas, pero bueno, ese es nuestro tema de hoy, y saludo a Mónica, una pregunta, Mónica, ¿qué más? ¿Vos pudiste elegir? ¿No tuviste opción de elegir a la hora del parto? No, sí, pero no se pudo, o sea, yo a la primera iba decidida por un parto vaginal, pero ¡ah, qué pesar! No se pudo. No se pudo. Cuando ya me hicieron la ecografía, bueno, ya está formado, solo le falta madurar, pero pues yo sigo madurando, ¿por qué él no puede madurar afuera? Si ya no me la sacan ya, sí, para mí fue complejo, pero sí, digamos que yo me he sentido violentada en términos de las decisiones, pues ha sido como lo que me ha, entre comillas, tocado, y yo lo he aceptado, pues tranquilamente, no me estreso con eso, pero sí sé que hay mujeres que desde muy temprano se programan para una cosa, a veces las cosas no se dan como las tenían planeadas y, bueno, les da duro, se echan culpas, traen remordimientos y recuerdos innecesarios por el resto de la vida, así como ha habido otras a quienes se les ha entorpecido de frente y sin anestesia, valga el término, la manera en la que han querido o han elegido o hubiesen querido más bien parir a sus hijos. Aquí estamos entonces para llevar a cabo este programa que teníamos en deuda hace mucho con ustedes, de las diferentes formas de parto, hay muchas, o sea, uno empieza a leer... Sí, uno se usa la parte inducido, parte en el agua, parte en cuclillas, bueno, parte natural, vaginal, parte por cesárea, con instrumentos, parte instrumental, un parte instrumental es que con una orquesta linfónica detrás, muchas formas que debemos conocer, para eso estamos hoy, ese es nuestro tema, para tejer hogares a partir de las formas de parto y la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes, sus opiniones, sus experiencias, habrá muchísimas que contar de acuerdo a esto, fue su parto el que deseó, por alguna razón tuvo que decidir hacerlo de otra manera o simplemente no pudo decidir, nos cuenta y compartimos esta información. Pues vamos entonces de una vez a conectarnos con el tema, con esta historia bien bonita, de un video muy bonito, muy bien hecho, en el que el papá pues fue un apoyo fundamental, es un poco largo, lo vamos a partir en dos para que podamos disfrutar de este parto que han querido compartir con nosotros estas dos personas. Ahí tenemos la primera parte de este parto que hemos partido en dos para que lo veamos durante todo el programa, en un parto con las condiciones, digamos, muy favorables, muy envidiables, muy bonitas además, que iremos mirando, como les decía durante el programa, porque ese es nuestro tema hoy, diferentes formas de parto. A mí me hubiera encantado tener la posibilidad de un parto así, de parir también, si es la mayor experiencia para una mujer, me encantaría que pudiera... Se quieren morir y enterrar con una gripa, les quisiera llover la cara en una de estas... No, 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 yo hubiera... Hoy hablamos, como dice Leo, de las diferentes formas de parto y tenemos varias, varias vidas reales, así que de una vez, para que nos rinda, aquí está la vida real. Van naciendo, vamos dando a luz a esta vida real, está con nosotros, ingresa en primer lugar Camila, mamá de Gael, Gael tiene dos años y medio. Camila, bienvenida paso a paso, ya nos va a contar, no va a decir cómo, cómo, para enseguida que nos cuenten ellas. Pilar Araque, está acá con nosotros, Pilar, bienvenida, mamá de Paz, que tiene 21 meses y está con nosotros también Juan Esteban. Juan Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido. Y está con nosotros también Sandra Pilar, Pilar Rodríguez, mamá de Emanuel, que tiene cuatro años, tres partos distintos y una de ellas en casa. Bueno, mucho que aprender y que analizar hoy, bienvenidas las tres. Gracias por estar con nosotros y pues por compartir la experiencia, no todas se animan ni tienen por qué hacerlo, eso es como también algo muy personal, pero bueno, queríamos compartirle a la gente, no sé, las que estén pensando, decidiendo, cómo quieren tener su parto, se estén programando o sueñen algún día con quedar en embarazo y programar sus partos o les haya ido bien o les haya ido mal o lo hayan llevado a cabo como se lo soñaron o todo fue un desastre. En fin, aquí caben todas esas versiones y ustedes hacen parte de ellas. Así que empecemos por Cami a ver cómo fue la cosa, cómo lo planeaste, cómo lo decidiste, qué pasó. Bueno, la verdad yo no quería una anestesia, yo digamos que desde que supe todo el proceso. Nació, nació, lloró, lloró, está bien, sano, no pasó nada. Bueno, digamos que todo el proceso fue no quiero una anestesia. Oh Dios. No quiero una anestesia porque me daba mucho miedo el proceso porque había tenido anteriormente cuando estaba más joven una cirugía de amígdalas y me había ido muy mal con la anestesia. Entonces lo primero que yo... O sea, la entrada era como un bloqueo y una resistencia. Sí, la entrada yo dije no quiero anestesia, entonces ahí es donde empiezas a escuchar, inclusive las recomendaciones pues de las personas más cercanas, eso no es posible, pues tener un parto sin anestesia, está loca, pues eso no existe, es imposible, entonces cómo nacieron y yo le decía a mi papá, entonces cómo naciste vos, Cami en la casa, pero es que eso fue hace 50 años, no sé qué, entonces ahí empecé a conocer pues un poquito más sobre todo este tema, también me certifiqué como Dula. ¿Y Dula antes del embarazo? Antes, antes, o sea, yo sí hice todo ese pre, antes de todo este proceso y bueno, entendí que realmente sí se podía tener un parto sin intervención, que podía empoderarme de ese momento y así fue. Entonces, bueno, fue una experiencia muy bonita, decidí hacerlo, ahora después de que ya pasó, no veo la hora de tener otro parto para tenerlo igual y mejorar lo que nos hizo falta, entonces bueno, es una decisión que se pudo tomar. ¿Y cómo fue? ¿Fue en la clínica, fue en la casa, fue en el agua, fue parada, fue sentada, arrodillada? ¿Qué pasó cuando iniciaste el trabajo de parto? Todas las anteriores empecé el trabajo de parto en la semana 40, justo el día que cumplía las 40 semanas, no me aceleré, uno escucha ahora a las mamás en gestación ya de 37 semanas, no, ya cuando quieran hacer, y yo, no, a mi hija le falta mucho, espere que son las semanas más largas de todas, entonces bueno, ahí empezamos con todo ese proceso, contracciones, entonces ya sabía que cuando estuvieran más cortas, pues ya se aproximaba el momento, llamamos entonces al médico que me estaba acompañando, que fue Bernardo Agudelo y mi dula Marcela Ocampo, y en ese momento entonces ya me dijeron, no, cuando ya las sientas cada cinco minutos nos vuelves a llamar, en ese momento entonces ya eran casi las 12 de la noche de ese miércoles, del jueves ya, ya era jueves pues en la madrugada, y bueno, entonces llegó el médico a la casa con la dula, a revisar pues cómo estábamos, qué estaba pasando, y ya estaba en ocho de dilatación, entonces había tenido pues como un proceso y un trabajo de parto en la casa sencillo, ¿cierto? Me había ido bien con la bola de pilates, uno ya en ese momento dice, pues qué fácil, porque no se acuerda uno de los dolores, pero sí sé que fue doloroso, y ya luego entonces nos fuimos para la clínica, digamos que la decisión de tomarlo en casa me asustaba un poquito, ya después de vivir lo que viví, lo que he visto, sí sería capaz de tener uno en casa, vamos a ver qué pasa, y bueno, entonces ahí en ese momento nos fuimos para la clínica, llegamos a urgencias y me pasmé, o sea me pasmé mucho, porque realmente uno llega y entonces te tienen que poner que la venita te la vamos a coger, que vamos a hacer monitoreo una cosa, la otra, entonces ya no estaba como en el ambiente neutro de la casa, con mi esposo, relajados, en silencio, lusten, bueno, ya llega una urgencia, y bueno, todos saben qué pasa cuando llega urgencia, luego nos acomodamos en la habitación como a las tres de la mañana, fueron más o menos tres horas en ese traslado, organizamos la piscina, de ahí viene la expresión, ¡qué parto! Entonces bueno, Marce organizó la piscina, llenamos la piscina, ¿en la clínica? En la clínica, en la habitación, en la habitación de la clínica con la piscina, la silla de partos, teníamos bueno unos trapos, había de todo, aromas, hicimos pues como un ambiente muy especial para esperar a Gael, no sabía que era un niño, yo quería esperar a que naciera, ¡ay! Sorpresa adicional, sorpresa, entonces bueno, en todo el proceso, esperando, 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 doloroso, ya estaban 10 de dilatación y Gael no descendía, entonces Marce me decía a la Dula, tienes que saltar, pues tienes que hacer algo para que la gravedad haga su efecto, y yo, bueno, ¿pero qué más hago? porque ya había saltado en la pelota, me había colgado de unas telas, y me dijo, no, yo creo que lo mejor va a ser, ve para el sanitario, te agarras duro y empiezas a brincar, y yo, bueno... Que si cae, caiga en el ángel. Efectivamente, me fui a brincar, o sea, ustedes no se imaginan, yo al otro día me levanté como si hubiera corrido la maratón, y brincando, 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 bueno, hasta que en uno de todos esos experimentos, reventé, pues ya rompí fuente, y nos metimos al agua, entonces ahí experimentamos en el agua, todos se quedaron dormidos, entonces yo era, despiértese Bernardo, Marce, mi esposo dormido, yo, bueno, ¿qué hubo? Bueno, y bueno, fue un proceso largo, pero muy bonito, fue muy bonito, ensayamos todas las posiciones, Bernardo al final decía que era el Kama Sutra del parto, que nunca había visto tantos ensayos y experimentos, en una de esas yo ya estaba muy cansada, quería tomar algo, entonces le dije pues a Bernardo que quería tomar algo, y me dijo, no, Cami, de pronto, por si hay que hacer una intervención, y yo, no, a mí nadie me saca de este cuarto, el bebé va a nacer aquí, yo no quiero cesárea, yo no quiero nada, era, bueno, listo, sí, no, tranquilo, lo que usted diga, y entonces digo también, o sea, cuando uno se empodera y de verdad sabe que es lo que quiere, es fácil también uno, digamos que velar por sus derechos, pero cuando uno no sabe y lo que le dicen es lo que el médico diga, pues uno hace lo que el médico diga, entonces, bueno, en ese proceso así nos fuimos, como hasta las 10 de la mañana, el bebé nació a las 10 y media, me acosté, pues ya estaba muy cansada, entonces me acosté en la cama, mi esposo se hizo aquí detrás de mí, y ya levanté las piernas, bueno, y entre una y otra contracción nació Gael, mi esposo cuenta la historia muy bonito, porque él dice que él siente como si él también lo hubiera tenido, porque él estaba detrás de mí, y bueno, ahí pues ya supe que era un niño, fue muy especial pues el nacimiento, el niño nació muy tranquilo, no lloró como hasta el tercer día, que eso también me gustó mucho, porque se ve esa tranquilidad con la que lo recibimos, bueno, y el tema ahí es que muchas cosas de la historia que uno no le cuenta, la sangre, pues y todo lo que viene detrás, porque pues acaba de salir el bebé, y sale todo después del bebé, la placenta y demás, y bueno, fue doloroso, pero fue un momento muy especial. Pero eso que dijo de que al otro día me paré como si hubiera corrido una maratón, me pareció súper alentador, o sea, al otro día se paró, yo dije como que... Ah, no, ¿cómo así? Yo tuve al bebé, me paré de la cama, me bañé, o sea, yo estaba en perfectas condiciones, cuando mi mamá entró, una vez nació el bebé me decía, no te sientes así, no te duele, y yo no, no me duele nada, ay, pero los puntos no te cortaron, y yo no mami, no me hice episiotomía, pero ¿cómo así? es que todos los bebés... Yo no mami, entonces uno contar también con esa cultura y ayudar como a cortar esas historias que traemos, es un proceso bonito. Bien, una chuliada por aquí, sigamos con Sandra. Bueno, yo creo que también tuve algo muy similar, hay rescatos sobre todo como cuando estamos en un escenario, a mí me tocó pues también en un hospital, soñaba y anhelaba el espacio como de casa, pero no se dio, llegamos a un ambiente hospitalario, ya también como con los miedos, ¿cierto?, que es diferente, yo sentía mucho que venimos con muchos imaginarios, de un dolor muy fuerte al parir, de un miedo al entrar al hospital, y sobre todo al sentir que al entrar al hospital, dejaba de tener como la posibilidad de hacer lo que quería, porque muchas veces es, no es que allá me dejaron, allá estuve, allá me tuvieron, ¿cierto?, allá me como que de perder la posibilidad de seguir eligiendo, pero afortunadamente tuvimos unos ángeles maravillosos, hermosos, estuvo la doctora Clara, estuvo Marcela, que fue la dula, y ellas movieron muchas cosas, para que aún estando en un centro hospitalario, porque a mí me tuvieron que inducir el parto, porque llegué al límite de tiempo, y no nació, entonces tenían que inducir, inducir el parto, pero a pesar de eso también yo estaba decidida a que fuera lo más natural posible, a parirlo como fuera. ¿Y el tiempo límite fue cuánto? El tiempo límite fue 41 semanas, más 5 días, o sea, más allá del límite, la espera, bueno, todo lo que significó, hasta que bueno, llegamos allá, y a pesar de eso tuvimos todas las condiciones, para un parto humanizado, con mucho amor, con mucha compañía, y también tuve la oportunidad de experimentar todo, experimentar todo, estar parada, estar brincando, estar agachada, hasta llegar a la parte final del parto, que como el instinto animal, mamífero, busqué el piso, quitarme todo, pues como, y encontrar como, la posición en la que naturalmente sentía que me era más fácil, hubo un momento del parto en que, me dijo, la dula, el bebé está atravesado, yo estaba ahí ya con los dolores terribles, pidiendo ya la epidural también, porque ya no, no aguantaba, y, y ella me dijo, no, si se van para él, pues es área fija, porque él está atravesado, entonces, yo no sé de dónde, yo, me agarré también, como de la camilla, y empecé a brincar, brincaba, y ella me decía, perfecto, perfecto, dale, sigue, sigue, así es, después de eso, ya, eh, llegó como, bueno, como la posición agachada, y, eh, la silla de parto, que Marce había, eh, recién había traído de, de Ecuador, donde, pues ya hay un movimiento más grande acerca de todo esto, y es una silla, que tiene acá como las agarraderas, y te permite que toda la fuerza de tu cuerpo esté dada para ayudar al momento de la salida del bebé. Parece encuclillas en la silla de parto. En la silla, sentada en la silla de parto, y ahí, eh, ya, ya se van diciendo, no, ya se ve, ya se ve. O sea, con la brincada. Con la brincada, con los masajes de bebé. Agítese antes de nacer. No, no es posible. nació, eh, se acomodó, y, y nació, y no tuvimos, pues que pasar a, a lo que no queríamos, que era como la, la cesárea, o pues por lo que habíamos, eh, anhelado tanto, que era el parto lo más natural posible. Eh, Cami decía, yo no a la hora de estar otra vez en embarazo, sobre todo para tener un parto así de natural, y más si se puede. ¿Te lo sueñas también, o fue dura la experiencia, y te costaría tomar la decisión de nuevo? yo creo que el parto fue la experiencia más hermosa y maravillosa que yo pude tener en mi vida, y transformó todo, y sobre todo, como el poder que ganas en ese momento, decir, fui capaz, lo hice, al otro día también me dolía todo, porque era los brazos, las piernas, o sea, todo el cuerpo, porque todo el cuerpo había estado trabajando, la garganta, todo, pues, pero lo volvería a hacer teniendo esa libertad, porque eso fue lo que me permitió ese parto, esa libertad. Perfecto, muchas gracias por compartir la historia, dos historias, dos partos diferentes, nos falta uno, pero vamos a recibir a Verónica, que está en la línea, 268-6033, mamá de Julieta. Verónica, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno escucharte, ¿qué edad tiene Julieta? Seis meses. Seis meses, bueno, ¿qué nos quieres compartir, qué quieres preguntar? Bueno, es que tengo como dos preguntas, una es que yo fui mamá primeriza y digamos yo iba con muchas expectativas, pero pues yo tuve mi niña por parto natural, sin embargo fue como muy traumático esa experiencia en el hospital, porque fue con el trabajo de parto desde que llegué, yo no escuchaba sino lamentaciones allá en esa sala, después las contracciones, después que la niña tenía enredado el cordón umbilical, entonces ya cuando ya iban a hacer prácticamente me tuvieron que hacer ahí, no recuerdo bien la maniobra acá en el estómago y aparte de eso con forceps, y entonces digamos para mí fue eso como muy traumático, muy nuevo y yo digamos en este momento quisiera tener otro bebé, pero sí quisiera que fuera, o sea, de una forma muy diferente y de pronto compartiendo esas experiencias que nos dicen estas mamás, como vivirlo de esa forma más natural, pero me da mucho miedo una cosa y es que por ejemplo con la experiencia con Julieta, es que venía con este inconveniente con el cordón, entonces yo no sé, esto cuando es en la casa, o que de pronto no están como las herramientas o todos los equipos necesarios para manejar esto, cómo se haría, porque me da mucho susto eso, y segundo, esto más o menos tiene un costo, o yo puedo solicitar esto en la EPS para que hayan estas herramientas en el hospital, no sé, como que me den esa asesoría con esas dos cosas, por favor. Verónica, perfecto, muchas gracias, aquí anotamos la duda, ahorita que entre nuestra experta nos puede resolver, pero Cami, que es Dula, también sí podría responderle algo. Bueno, aquí voy a también a contarles un poquito sobre el programa Buen Comienzo, ¿cierto? Nosotros en el municipio... Pues las que no saben, ella también es la gerente de Buen Comienzo, y aquí está dándonos un Buen Comienzo para París. Bueno, desde Buen Comienzo tenemos un acompañamiento a las madres gestantes en esa primera etapa, y estamos ahorita haciendo unos convenios también para poder tener esas Dulas dentro de los partos, entonces digamos que ahora es mucho más accesible esta información, y bueno, ahorita Marcia les cuenta dónde se pueden comunicar para poder tener realmente el parto que se sueña. Muy bien, pasemos entonces a la última historia con Pilar por aquí. Que tiene las dos versiones además, tiene dos versiones, parto natural y parto por cesárea. Y cesárea. Adelante Pilar, bienvenida. Gracias. Mi primer parto fue cesárea, bueno, iba para parto normal, llegué a la clínica, y empezaron como todas las intervenciones normales, que me enchufan, que aquí, que allá, que... No habías planeado nada, en ese momento no había Dula, no hubo un proceso previo, sí había leído, sí sabía, pero digamos que como que todo lo dejé como, voy a llegar, y yo dije como que eso es lo normal. Sí. Nunca me imaginé que me iban a poner, a pesar de que yo inicié contracciones normal, que iban a ponerme oxitocina sintética igual, epidural, monitoreo electrónico continuo, rompimiento de bolsa. ¿Y preguntabas por qué me están haciendo eso? ¿Por qué me están poniendo mal? ¿Tú dejaste que lo hicieran? Sí, sí, sí. También estuve en una camilla, cuando las primeras contracciones, estuve hasta 5 centímetros de dilatación, sin ninguna intervención, ahí ya me pasaron como a ponerme todas las, empezaron a enchufar y a poner y a quitar, desde ahí ya no sentí nada, ahí hubo rompimiento de bolsa, también porque me decían que era lo que se necesitaba, porque el bebé estaba como demorado en salir, vamos a ayudar, entonces hubo rompimiento de bolsa. Ya dilaté, nunca me enteré que ya había dilatado completamente y puje, entonces empecé a pujar sin sentir nada tampoco. El bebé, sufrimiento fetal, ahí como que yo quietica, el bebé no bajaba, no se podía, algo pasa con las caderas, algo está pasando ahí, el bebé no baja. Cesárea, cesárea de emergencia, porque el bebé tenía sufrimiento fetal y porque ya no podían nacer ya por ahí. por vía vaginal, entonces nos fuimos a cesárea inmediatamente, fue algo como muy difícil porque yo quería parir a mi hijo vaginalmente, yo en ese momento pensé que todo estaba haciéndolo bien, como que todo salió bien, como que en ese momento dije, bueno lo intenté, bueno no se pudo, bueno, pero lo intenté, pero cuando llegué a la cesárea, de todas formas pues con mucho miedo, era un miedo increíble, impresionante, yo temblaba, tenía mucho frío, la cesárea tampoco fue, planeada, no lo hablé, no dije, si me toca ir a cesárea, qué vamos a hacer, entonces me ataron los brazos, mi esposo estaba a mi lado, pero cuando nació mi bebé, estuvo un ratito a mi lado y ya se lo llevaron, ya, la matrona, mi hijo no nació aquí, nació en Chile, entonces yo tenía una matrona, de todas formas la palabra matrona a mí como que me tranquilizaba un poquito, yo dije, bueno, esta señora como que es matrona, sí, pero no es, la figura, sí, la figura representada, claro, entonces yo decía, bueno, ni siquiera allá el parto, prácticamente el médico llega allá y al final cuando el bebé va a nacer, entonces siempre uno está como con la matrona, entonces eso como que a mí me daba cierta tranquilidad, solo la palabra, pero definitivamente era una persona del entorno médico que hacía todas las mismas rutinas, protocolos que conocemos que usualmente se hacen, entonces ella llegó y ella, yo creo que pasó menos de un minuto y me dijo, bueno, ya, llévense al bebé, entonces eso fue como muy difícil, muy difícil para mí ese momento y como que todo lo que sentía ahí, como que se fue como que apagando un poquito porque durar dos horas lejos de mi bebé, en sala de recuperación y cuando salí de la sala de recuperación, bueno, mi hijo, yo recuerdo que movía las piernas, yo decía, no, ya, ya, ya me pasó, ya me pasó, yo no descansé en dos horas que supuestamente es para recuperarse, yo no descansé nunca, solo quería como que me trajeran a mi hijo, pero después de esto duraron cuatro horas más en traérmelo porque estaba por su temperatura, por su glucosa, porque mi bebé nació, pues fue grande, entonces, pero bueno, todas esas cosas son como, 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 como enfermedades que en la misma clínica o hospital generan, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no lo tuve cerca, estaba con frío, por supuesto, azúcar, pues porque no le di leche, inmediatamente nació, entonces, fueron como cosas que en ese momento, digamos, que sucedieron y yo, pues también estaba, era el parto como que, que, que había tocado, que había, que me tocaba, y sí, exactamente, que, que estaba viviendo porque, porque tenía que vivirlo así, fue muy duro, fue difícil, fue la recuperación de la cesárea, fue terrible, esa primera noche fue terrible con mi hijo, yo me paraba porque tenía que pararme, a estar con él, a atenderlo, a moverme, a moverlo, pero el dolor era impresionante, y no solo lo físico, sino como lo emocional, el saber ya, porque ahí ya como que me voy dando cuenta, como de lo que pasó, mi esposo me dijo, pero es que ahí sí, pusieron como otra cosa, como oxitocina, porque yo pensaba que no me habían puesto, sino la epidural, yo, pero ¿por qué me pusieron oxitocina si todo venía bien? Si todas las contracciones ya había llegado hasta 5 centímetros, faltaba muy poquito, a mí no me, no me hicieron la maniobra de, de empujar la barriga, sino que me dijeron que yo misma me empujara a mi bebé para nacer, entonces, yo claro, yo queriendo que mi bebé naciera, yo ahí mismo hacía fuerza de todo, pujaba cuando él no necesitaba que yo empujara, porque yo no sentía las contracciones, entonces, digamos fue un parto, digamos que cuando ya lo empecé a analizar, a ver, a pensar, como que llegó como que, ¿por qué? ¿por qué hice esto? ¿por qué lo otro? La culpa inmensa, como que yo no hubiera hecho esto, hubiera hecho esto, bueno, poco a poco ya pasó, salimos de la clínica, duré mucho tiempo en la clínica, cuatro días, porque pues allá es como la rutina, estar después de cesárea, estar cuatro días en la clínica, que fueron yo creo que los días más difíciles, porque yo solo quería estar como en mi casa, tranquila, el dolor de la cesárea, tanto físico como emocional, y ya mi bebé pues ya en la casa, después de todo ese tiempo, poco a poco la recuperación, sin embargo seguíamos ahí como, fue un puerperio pues difícil, los primeros días, los primeros meses fue difícil, también la conexión que teníamos entre nosotros, yo sentía que como que, que además de ser mi primer hijo, el puerperio, cesárea, entonces como que muchas cosas se mezclaron, y ya cuando quedamos embarazados de Paz, esperando a mi segunda bebé, yo dije no quiero ir a una clínica, a que me vuelvan a hacer lo mismo, porque yo no quiero ni siquiera dar la posibilidad, de que vuelvan a hacer todas las intervenciones, que hicieron con mi hijo, y no quiero ponerme a pelear, no quiero ponerme a decir no, no quiero esto, no quiero lo otro, y Paz ya fue aquí, y Paz nació acá, y completamente diferente, completamente diferente, ya fue en el agua, fue en la casa, vaginal, después de cesárea, sí, fue un parto vaginal después de cesárea, fue hermoso, fue lindo, todo el embarazo fue precioso, como que yo ya sabía, desde que supimos que está embarazada, yo dije no, volvemos a pasar por lo mismo, no quiero volver a pasar por lo mismo, y ya la cesárea la vivía de otra, también la sentía de otra forma, porque yo dije, si tenemos que hacer cesárea, bueno, tenemos que hacerla, pero ya, de otra forma, ya yo voy a hablar con mis médicos, con las personas que están conmigo, es cesárea, mi hijo no se lo llevan, no me van a atar de brazos, iba a ser una cosa que, que yo sé que di como, lo que tenía que dar mi cuerpo, para tener a mi hija, de forma vaginal, y si no se puede, pues no se puede ya, para eso está la cesárea, y qué bueno que está. Ok, llegó entonces el momento, y lo planeaste, para que fuera en el agua, en tu casa, todo, todo desde el primer, con Marce nos reunimos, como a las ocho semanas, que yo tenía, de gestación, fue muy pronto, pero es que fue como, inmediato, o sea, ya todo ese recorrido, que había hecho ya con mi, con mi primer hijo, como el haber analizado, todo lo que nos había pasado, fue como un aprendizaje, impresionante, para decidirnos, también mi esposo, pues también, de alguna forma, convencerlo, que tuviéramos a nuestra hija en casa, porque también él decía como que, uy, es como, como que no, como que no, bueno, hasta que ya la idea le sonó, y, y Paz nació en la casa, en un puerto precioso, fue muy rápido, empezamos como a las dos de la tarde, a las siete y, y media pasadita, ella nació, en el agua, y, nada, yo pensé que fue, el expulsivo fue, yo creo que no sé, diez minutos, quince minutos, fue tan rápido, Paz se encajó, bajó, movió todo lo que tenía que mover, todo fue perfecto, movió todo lo que tenía que mover, yo me moví todo lo que tenía que moverme, y, efectivamente, como que, ella dirigió todo, y mi cuerpo solamente seguía, 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 se movía, mi voz también, yo también hablaba, gritaba lo que tenía que gritar, pero no era como un grito, sino era como, hay una cosa que salía, y me salía de adentro, como un canto, como, no sé, como de bienvenida hacia ella, fue precioso, mi hijo también llegó, estuvo ahí, porque claro, al escucharme dijo, ¿qué está pasando? Entonces, salió, recibió a su hermana, su papá la recibió, Marta estuvo, mis dudas estuvieron, Diana estuvo, y, por supuesto, Clara, que fue nuestra ginecóloga, que siempre estuvo ahí desde el principio, que, yo me sentía tranquila con ellas en mi casa, porque ellas siempre estuvieron, eh, pendientes, yo decía, yo hago lo que tengo que hacer, y ellas eran las pendientes, que si el bebé, se cuiden, sí, fue literalmente un parto en paz, sí, fue un parto en paz precioso, Clara, la ginecóloga, ella medía cada cierto tiempo lo que tenía que medir, decía, todo bien, perfecto, tal, tal, y, y, y nada, yo no me daba cuenta, yo sabía que todo iba, estaba bien de todas formas, yo como que por dentro sabía, todo, aquí, aquí todo está bien, ella seguía con sus mediciones, tal, intervenciones mínimas, como debería ser, y, y, reventé bolsa, solitas, se reventó, después de eso la contracción fue durísima, porque antes, digamos que las contracciones, me hacían moverme, sí, eran como tranquilas, pero ya, después de que ya no tenía, no tenía el, la, el, el agüita ahí, por dentro, fue dura esa contracción, y fue donde dije yo, uy, qué es esto, ahí sí me dio, y el llegar, habían como 10 pasos hasta el agua, pero yo dije, no, aquí no, no voy a llegar, no voy a llegar, ya Paz estaba aquí, y yo dije, no, no ayuden, me llevaron, y allá, Parí, Marcia me dice que Parí, como medio acostadita, así como hacia atrás, ahí Paz nació, y lo más lindo de esto, sí, el poder, todo lo que uno siente en el cuerpo, lo pude hacer, pero el estar con el bebé, y él como que se una, porque es que como que uno se vuelve uno solo con el bebé, a pesar de que estar afuera, como esa unión con el bebé, como que estar aquí, pegadito, como que no me lo quite nadie, como que no me lo mire nadie, como tan distinto a lo que había ocurrido aquella vez, que todo pudo quedar en paz, así, literal, se saldaron las deudas, bueno, pues muchísimas gracias por contarnos la historia, tres historias muy parecidas, pero muy únicas y muy distintas, y seguramente empoderarán, como decía Cami, a otras muchas mujeres que estén pensando en su forma de parir, y cómo hacerlo, Marce, 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 pues ya viene Marce, vámonos al corte, a ver, que venga Marce y nos cuente, desde la parte experta, a ver todo este proceso, cómo funciona, cuáles son las formas de parto, y para resolver las preguntas de ustedes, nos vamos con el resto del video, de este proceso que iniciamos a ver tan bonito, y que llega a su final, ya volvemos. Con nosotros está Marcela Ocampo, Dula, experta, profesional, que Marcela por aquí, que nos acompaña aquí, pues que nos acompaña a nosotros también, nos acompaña a todas, que nos acompañe hoy, bienvenida Marcela. Alias Marce, no haberla conocido, para que estuviera nuestro primer programa, porque qué parto, ¿estás de acuerdo? En ese primer programa, pero bueno, hoy hablamos de las diferentes formas de parto, Marce ha sido sin duda, digamos como un ícono en la ciudad, en el tema de Dulas, acompañamiento, empoderamiento, como acabamos de ver en estas tres historias, y como esas tiene un montonón más, y hoy está aquí, justamente para que hablemos de eso, Marce, y lo primero que uno se pregunta es, es que hay muchas formas de parto, uno tradicionalmente escoge, pues o escucha, que vaginal, que cesárea, y bueno, ahora ha empezado a oír, que sí, que en el agua, que en la casa, pero hay mucho más allá. Sí, o sea, o a qué hace referencia el término. El término hace referencia, más bien como a la libre, a la libre determinación de la mamá, ¿cierto? Y al libre movimiento, por eso es que hay varios tipos de parto, estamos acostumbrados en las instituciones, y por protocolo, a estar en una posición litotómica, o sea, acostada en el famoso burro, con las piernas encima, que en realidad va un poco en contra de la gravedad y de la ayuda, entonces la diferencia es más o menos la libertad para el parto, o sea, qué quiero yo, cómo quiero parir, cómo me visualizo, cómo me siento, y empezar a planearlo desde la preconcepción, o sea, no casi todas las mujeres hoy por hoy, ups, estoy en embarazo, a pesar de que tenemos una familia, una pareja estable, los embarazos muchas veces llegan sin hacer una etapa de preconcepción, de saber si estoy bien y no, todo, entonces todo de acuerdo a las ideas, vamos planeando la concepción, hacemos control de preconcepcional, luego esto, y una vez embarazada, o sea, qué quiero, ¿cierto? desde el mismo momento en que gestamos la idea de tener un hijo, hay que gestar cómo quiero parirlo, ¿cierto? entonces es el momento más fundamental en la vida de ese bebé, de esa mamá, de ese papá, y de esa familia. Pero uno desde el inicio sabe cómo quiere parirlo, o hay veces que es en el mismo momento del parto el que te dice, no, es así, que quiero parirlo. Es en el mismo momento, pero debes empezar a planear cómo te visualizas, a imaginarlo, y a empezar a luchar con el sistema, lamentablemente, ¿cierto? Porque tenemos unas condiciones no muy cómodas para la mayoría de la población que está por un sistema de salud, EPS, SISBEN y otras, muy poquitas son las mujeres que tienen la oportunidad de tener un parto particular o con prepagada, pues estamos hablando de menos porcentaje de la población, pero para la mayoría de la población, es a ti te toca en esta institución, con el médico que esté de turno, y este es el protocolo de la institución, entonces para poder tener un parto siquiera medianamente cercano a lo que tú quieres, la base de todo está en que la mamá se informe, o sea, cuando hablamos de diferentes departos, la responsabilidad es tuya, o sea, tú lo gestaste, ¿quién lo va a parir? O sea, la responsabilidad es tuya. Pero Marce, ¿siempre se puede de la manera en que uno lo decide, o en qué trimestre del embarazo, o en qué ecografía, porque hay veces que la cesárea es obligada prácticamente, pero ahora está lloviendo? ¿Qué es lo que determina? Porque uno puede con su esposa preparar, yo ya compré piscina con tobogán y todo, trampolín para que nazca en el agua en la casa, pero finalmente no se puede, ¿qué es lo que determina esa elección también? Las condiciones de salud materno-fetal, es decir, uno planea, uno dispone, lo dijo Pili muy claramente, o sea, si me toca cesárea, la cesárea es una gran bendición, porque salva vidas de mamá y bebé. Ahora, ¿cuál es el problema? No el uso de la cesárea, sino el abuso de la cesárea, ¿sí? Estamos abusando de una herramienta que se creó para salvar vidas de mamá y bebé. Ahora nosotros tenemos en Colombia casi el 40% de nacimientos por cesárea, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que no debe pasar entre 10, y 15. Pero entonces, esa decisión, por ejemplo, en casos médicos indicados, ¿se toma en el último trimestre, en la última ecografía, o hasta cuándo tiene uno plazo para planear su parte? o sea, mi consejo es, dependiendo de lo que tú sueñas, que ojalá todas las mujeres soñáramos con parir vaginalmente, porque estamos diseñadas y preparadas y ancestralmente con la información genética para parirlos, uno lo planea, obviamente en cualquier trimestre, no te puedo decir en qué trimestre, porque a veces empiezan las complicaciones en el segundo trimestre, que se trata de hacer, de llevar, pero casi siempre, si la mamá tiene un buen control prenatal, los controles prenatales son necesarios, hay que ir al médico por trimestre, en cada que el médico lo requiera, si hay un buen control prenatal, y sobre todo si nos hemos preparado preconcepcionalmente, o sea, es decir, tenemos una buena alimentación, una alimentación balanceada durante, antes, durante y después, para evitar, ¿qué? para evitar problemas de azúcar en la gestación, o sea, diabetes gestacional, si nos preparamos a comer la alimentación buena, para no tener problemas de presión alta, que es un problema frecuente, o sea, se puede trabajar para lograr llegar a término con los estándares de salud que mamá y bebé necesitan, para poder elegir el parto. Uno le apunta ya, en el camino vamos haciendo los ajustes necesarios. Pero ¿de qué depende? Depende en gran porcentaje de ti, o sea, de ti, de la buena alimentación, de los buenos controles prenatales, hay baloticos, les digo yo, hay situaciones que se salen de verdad de las manos, y el equipo médico toma la decisión, ¿cierto? Hay cesáreas que son necesarias, pero tenemos muchos mitos como la pregunta que hizo la chica, o sea, si el cordón umbilical está enredado, o sea, no pasa nada desde que el bebé tolere, tolere el trabajo de parto, si ya empieza un sufrimiento fetal, hay que tomar decisiones, o sea, mejor dicho, no sabemos cómo... ¿Renició en la casa? ¿Cómo se da cuenta de que pasa una eventualidad? Porque en la casa está el médico monitoreando, ¿no? Nosotros, el médico, el equipo que está acompañando en casa, yo soy dula, yo siempre voy acompañada de personal médico a los partos en casa, pero ellos tenemos equipo, o sea, tenemos un doppler, tenemos todo, y uno, el bebé va mostrando, ¿cierto? Pero eso no pasa, como lo decíamos al comienzo, con cualquier persona que lo quiera, pues, digamos, pagan por este servicio, o el hecho de que el médico esté en la casa, ¿eso lo cubre algún plan de salud? Lamentablemente no, el parto en casa es particular, el acompañamiento de la dula es particular, pero hay muy buenas noticias porque nosotros tenemos, sobre todo aquí en la ciudad de Medellín, un programa de dulas voluntarias, y hemos alcanzado y hemos dado cobertura a muchas mamás que van por el sistema, o sea, las dulas también nos encontramos con varios problemas al entrar a la institución, ¿cierto? No somos muy bien recibidas, estamos luchando para que entiendan que nuestra labor no compite con la labor del médico, ni de la institución, pero lamentablemente sí sabemos y sí es cierto que una mujer acompañada por una dula es una mujer informada, es una mujer que toma sus decisiones, que está empoderada, que conoce el proceso, que planea, que sueña, y que quiere tomar la responsabilidad de su padre. O al menos como decía Pilar ahora, uno sabe que está bien cuidado y que está en buenas manos, que ellos hagan su trabajo, que yo, ¿qué hago? El que oye se no se equivoca, y va uno a la fija, bien acompañado, pero cuando tiene el poder decisivo y la capacidad de tomar esa decisión. Pero para que Pilar pudiera llegar a ese punto, ¿qué tuvo que hacer? Investigar, ¿cierto? Hacer una comparación entre su parto y esto porque me lo hicieron y empezar a investigar, es que esto no es necesario, es que el pujo no es cuando digan, sino cuando yo lo siento, el bebé, 10 no es igual a pujo, y eso es un gran problema dentro de las instituciones, o sea, estás en 10 puja, 10 no es igual a pujo, como pujo no quiere decir que estés completa en 10 de dilatación, son dos cosas, o sea, una cosa es la dilatación del serpice y otra cosa es el descenso del bebé, se tienen que unir la dilatación completa y el descenso para que la mujer sienta esas ganas eminentes de pujar, o sea, yo soy una mujer que nunca dirijo el pujo porque las mamás ya lo oyeron perfectamente, saben cuándo y cómo pujar, entonces es cambiar un montón de paradigmas que lamentablemente los tenemos que cambiar desde la academia, ¿cierto? y entender que la mujer que está pariendo y nosotras también como mujeres, es tener la obligación de informarnos, ¿a qué vamos, cierto? para que no nos salgan con que, vamos a romper membranas, yo he leído que dice la Organización Mundial de la Salud acerca de las intervenciones, qué sé yo, cuáles son los pros y los contras, doc, mire, no quiero, por esto y esto, me informé, hay una necesidad real, o simplemente es el protocolo de la institución. Aquí o no estamos muy bien informados, o no hemos logrado cambiar los paradigmas de por qué hay que ir a corte, pero que hay que ir a corte, ya volvemos, cortico, allá, ya volvemos. Y seguimos aquí conversando con Marcela acerca de los diferentes tipos de parto, ¿hay un parto más riesgoso que el otro, Marcela, a la hora de tomar esta decisión? Pues mira, lo que verdaderamente dice cuál es el riesgo, es el estado del bebé, es cierto, nosotros podemos planear, o sea, un parto vaginal después de cesárea, que aquí es el coco y todavía no, como que estamos tratando de que la comunidad, es la recomendación de la OMS, dice que después de un parto de cesárea, toda mujer debe intentar un parto vaginal. Tenemos un programa exclusivamente sobre ese tema. Claro, pues yo conté lo que me dijeron a mí, pues un parto vaginal después de cesárea, el 50% de las mujeres que lo intentan, igual terminan en cesárea, y yo dije, no, dos dolores, no, cesárea, pero, 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 ¿esas estadísticas es cierta o es más del campo médico? Esas estadísticas falsas, según las recomendaciones de la OMS, un parto vaginal después de cesárea, obviamente hay que tener unas condiciones, cierto, que el, el, el tiempo entre cesárea y nuevo parto sea prudente, por ahí 24 meses más o menos, entre un, un, un parto y el otro, pero si uno hace, sigue las recomendaciones de la OMS, tenemos muy buen pronóstico para, para, para poder parir vaginalmente, la estadística de una complicación uterina, que es la más grande, es realmente bajo, está por el 5% para un parto vaginal después de cesárea, y aumenta cuando son dos cesáreas, y después intenta un tercer parto vaginal después de cesárea, aumenta, aumenta gradualmente el riesgo, exacto, hablelo, sí, aquí estuvo hablando de ese tema, exacto, pero, pero, pero lo que les digo, o sea, y un parto, esto es una cuestión que todos los que trabajamos con parto, lo sabemos, el parto se puede complicar en cualquier momento, eso es cierto, pero, tampoco es como tan, o sea, si, si hay un buen acompañamiento, si hay un buen seguimiento, si podemos acompañar a una mamá desde que inicia hasta que termina, estamos minimizando esos riesgos, y eso es, es, es lo que sucede en casa, o sea, cuando tú estás con una mamá en casa, y el equipo médico está con una mamá en casa, estamos 24-7 acompañando a esa mamá, no hay ningún distractor, no hay celulares, no hay hijos, no hay, no hay esposo, no hay nada, el mundo es, esa mamá, y ese bebé, y esa familia, porque involucramos a la familia, definitivamente, tiene que ser un momento extremadamente mágico, único, de recapitular, y recordar luego de, de todo lo que ha ocurrido, volviendo un poco al tema del servicio, que es lo que queremos finalmente con este programa, y es, ¿cómo se accede a ese programa de dulas voluntarias? Bueno, yo voy a dar aquí mi Facebook, porque en general, así es como lo estamos manejando al momento, hasta creer, mi Facebook es Marcela Ocampo o Dula, esta es, no sé si la segunda o tercera vez que estoy en el programa, quiero decirles también, que cuando salgo se colapsa, para que tengan paciencia, porque me lo bloquean, eso, pero no, pero no, no sé nada, paso a paso, muy bien, sí, sí, me ha pasado, salgo y me mandan notificación que estoy bloqueada, pero ahí, las mamás me inscriben, yo les pregunto unos datos, fecha probable de parto, busco la Dula, es un gran trabajo, buscar una Dula disponible, y se logra, ¿por qué? porque el voluntariado, o sea, para tu poder ya ser certificada y decir, soy Dula, y ya estoy trabajando como Dula, tengo que hacer previo tres partos de acompañamiento voluntario, es un gana-gana, un gana-gana para la Dula, porque estás aprendiendo también, como es ya en la práctica, y un gana-gana para la mamá, porque tiene acompañamiento durante la gestación, parto y posparto, y una información muy valiosa, que lamentablemente es difícil de encontrar. La piscina si viene por aparte, ¿cierto? La piscina viene por aparte, y es una de las tantas cosas con que la mujer planea, o sea, quiero partir en agua, pero se puede pedir en el baby shower, también, la piscina no la tienen que comprar, la piscina la tienen los equipos de parto, porque es una piscina profesional, especial, para partos, que nos podemos sentar, si hay que manobrar, y no se nos va a hundir, ni se nos va a inundar la casa, o sea, tiene unas especificaciones, pero sí es importante, o sea, aquí dejar como claro, me embarazo, qué quiero, cómo quiero, qué información necesito, cuáles son los protocolos nuestros colombianos, y qué dice la Organización Mundial de la Salud, porque es que no lo dice la Dula, porque por eso es que tenemos tanto rechazo, hacia la, nos rechaza tanto la, la parte médica, es porque la Dula dice, no, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, punto, o sea, yo me estoy basando en las guías de la Organización Mundial de la Salud. Pregunta del Millón, ya para despedirnos, porque esto se nos fue, como siempre, rapidísimo, ¿es posible un parto sin dolor, o es que uno aprende a disfrutar el dolor, o cómo es la vuelta, como diríamos los países? Yo voy a contestar, o sea, la mayoría de mujeres sienten y experimentan lo que se puede llamar dolor, ¿cierto? La gran diferencia es entender que el dolor del parto es el único dolor que trae un propósito positivo, es decir, es el único dolor que indica que todo está bien. Los que trabajamos con partos, ese ay, Marce, a mí me, cuando ellos dicen, ay, Marce, yo digo, están cerca, o sea, ya llegaron al punto, porque todas, entonces yo digo, estamos bien, y se los digo desde la preparación, porque es entender que es un dolor, el único dolor que indica que todo está bien, ¿cierto? Si a ti te duele la cabeza, te duele una muela, pues algo está fallando, pero si a ti te duele una contracción, que te está además alertando, porque tienes que estar alerta, porque tu hijo va a llegar, pues nosotros, ¿qué hacemos? Celebrarlo. Es un dolor anticipado, o sea, tienes 40 semanas, y si haces la preconcepción, tienes 40 o más, para informarte y para saber cómo lo vas a manejar, y ampliar tu tolerancia. O sea, llega a maelo, te va a doler. ¿Cierto? Es un dolor natural, o sea, nadie, nadie tiene por qué asustarse que una mujer con contracciones tenga un dolor, y es un dolor, y esto es lo más importante para las televidentes y las que están próximas a parir, es intermitente. La contracción por larga es 90 segundos, y cuando se va, se va, y tú quedas así, o sea, quedas normal, puedes volver a reír, a comer, a saltar, a besar, llega la contracción. y te dice, trasteo al otro día, pues, como si no hubiera pasado nada. Entonces, eso es importante, pero sí he tenido mujeres que su tolerancia, y su capacidad, y su preparación, hacen que esto no sea doloroso, y aquí una buena aclaración, es que el parto puede ser doloroso, pero no es un sufrimiento, o sea, ese dolor se puede disfrutar, y si tú las entrevistas, todas van a decir, o sea, sí, es gratificante. Sí, una aclaración. Ay, Marce, ya está pariendo el control técnico, porque acaba el tiempo. Ay, Marce, muchas gracias, Marce. Como siempre, es un súper programa, teníamos esta deuda, lo logramos, antes de que nos vamos a un periodo de vacaciones, esperamos que no muy largo, pero ya Marce está aquí, menos de las 40 semanas, sí va a ser. Claro, o sea, esto es corto, y hay mucha información que quisiéramos pasarle a las televidentes. Recordemos el Facebook, Marcela. Marcela Ocampo, o Dula, o Marcela Ocampo Dula, no me acuerdo si es tal o no. Oh, sí, oh, sí. Y ahí mi logo es con un corazoncito, y como, ahí lo identifica. Muy identificable. Sí. Muy bien. No tengo fotos, o sea, que es difícil que me vean, porque yo no pongo fotos mías, pero con eso, y ya ahí empieza, y empieza, y también hay un grupo muy chévere, que se llama Parto Humanizado Medellín, es por Facebook, donde tenemos un grupo interdisciplinario, que aportamos, y somos las moderadoras del grupo, ya tenemos como 4 mil personas ahí inscritas, y se pasa todo el tiempo constantemente información acerca del parto. El que te dé el paso al paso, que ponga, ay, Marce, y ya sabemos que te voy aquí, y ya queda listo. Marce, muchas gracias, aquí estaremos de nuevo mañana para hablar de un tema que sé que les interesa mucho, y tiene que ver con la intolerancia a la leche materna. Muchas por estos días con ese problema, no sé, qué tan real, qué tan cierto, qué tan solucionable, qué tan definitivo, pues ese será tema nuestro, mañana a las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué hace uno de papá ahí? ¿A conseguir la leche a dónde? Mañana miramos, nos vemos de paso a paso, chao, chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.